¡Ah! Hey, hola peña, ¿qué tal? Soy peligros Sik Sikis, somos peligrosos y estamos en Boot and Stones Este juego que está aquí Que tengo este impuesto Imnovate Roguedite Ostia Roguedite, survival game de Stone Age La era de la piedra Eh, saldrá en noviembre a finales pues ya mismo tiene que estar, no pone día concreto pero ya mismo tiene que ser muy caro, en 2D así Vamos a ver Vamos a verlo La música está bien La música me risa Eh Los controles son un poco raros, eh pero si no lo jugaba con mando, eh No sé si irá con mando, no lo sé, da igual Opciones No hay muchas Un poco más de Bullmaker Me parece que no está muy fuerte Walshice 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 ¿Esto qué es? Esta opción no me queda claro lo que es, tete Como viene bajito No lo voy a poner mucho No vaya a ser que la liemos y sea peor Bueno Podría Un Kame Man Ninja, eh Bueno, aquí está Dios mío, pedazo de dinosaurio Hola Se ha cargado un colega, tío Use Left To move Para mover Estoy viendo un tronco así Esto del mundo me parece que ha sido muy raro Que lo estoy viendo como borroso aquí Ese tronco en 3D ¿Será eso? Vale Eh, podría darle con el puto ratón Pero no Con el alt O con el control Le damos para coleccionar Para farmear Ya estamos farmeando Hola, ¿qué haces? ¿Cómo le has dado esta piedra? Yo me quiero subir encima también, eh A farmear De momento Hasta que nos enseñen algo más Toma árboles Venga, de forest Un cacho de tronco lo hemos perdido Ahí Bueno Poder tomar Un survival Yo no quiero survival ya, eh Estoy hasta la polla de survival Y para correr Sí El shift para correr ¡Adiós! ¿Qué haces, hombre? No le pegues a mi colega Que te meto Toma, lo he matado Lo he matado un bate De un batazo ¿Batazo? Batazo Archivement un locket Yeah, logro Eres un superfarmer Yo voy currando a mis colegas mirando, ¿no? ¿Eso van conmigo? Claro, eh Son de mi tribu o algo Pero ellos miran, colega ¿Qué pasa? ¿Que te meto, coño? ¿A que te meto? No, no les puedes pegar, eh Sigo farmeando Hasta el infinito Mira todo lo que llevo ahí arriba Arriba a la derecha ¿Eh? Eso es como el almacén Eso lo llevo yo Encima, ¿o qué? Voy a coger piedra Aquí hay un humillo A la derecha Se está haciendo de noche Nada más empezar en el juego Vamos muy bien Nada más empezar... Eh, que viene alguien a atacarnos Me cago en Dios Ya me ha dado Pero que... Vaya manera de pegar Y se pira para atrás ahí Viene otro Que me quiere, dice ¿Cómo que me quiere? No seamos gays ¿Que le sale símbolo de amor a mi colega? ¿Que coño? Que te meto Vamos a ver ¿Que nos atacan? Dale, dale, eso, eso Ahí está, mis colegas ya nos defienden Muy bien Yo voy farmeando Y ellos van dando de hostias a por los animales Vale, a la derecha tenemos troncos Y a la izquierda tenemos piedras Que no sepa que las quiero ¡Cuidado! Que viene ahí Bueno, vamos a ver Digo yo que me faltan más piedras ¿Esto qué es? Toma ya No Eh, pajarraco Pajarraco Pajarracos Mi vida está bastante bien Está en medio arriba A ver, más piedra, ¿no? Aquí no nos hace nada Y ya se está haciendo de día Hemos pasado toda la noche Toda la noche farmeando aquí Venga, hombre Que te quites del medio Que te pires No vea a los dinosaurios Que tocas huevos Que te pires Te he dicho a ti también Hombre, ya la mierda Vale, troncos Piedras Ya me hago una casita Y hasta aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? uta blico FС Va a tener que ir investigando A ver, que hacemos ya con tanta cosa, ¿no? Mira como lo, oh Cómo me lo monto una, una, ¿eh? ¿Cómo? Una hoguera, sale aquí Hostias, con el Mando para abajo Le doy y creo fuego Venga, hombre, pero Que te muerde, chaval, pero dale Mariquilla, hostia, este bicho Estos son muy grandes ya, eh Dale, dale Hostia, me han matado Pero entonces Roguerite, cuando te maten Vuelve a empezar Estábamos Haciendo fuego, a ver, ahora voy a A no farmear tanto Lo justito, ¿no? Lo justito Farmea lo justito, ¿vale? Venga, coge piedra Y tronco, haz un fuego Y a ver, porque Me tiro media hora cogiendo cosas y no es necesario ¿Y estas flores También o qué? No, las flores no, ¿no? Vale Pírate, hombre, cabrón Se hace de noche Ya, tío, y nos están gruñendo, tío Es que esto no es normal, ¿eh? ¿Ya puedo hacer fuego? A ver, que no iba a farmear Tanto, he dicho ¿Y esto qué es? ¿O qué hay aquí? ¿Puedo hacer fuego ya? No, todavía no Ah, gilipollas, pero coge Las cosas, venga, ahí te las comes Muy bien, claro, me mando para abajo, tío Me mando para abajo Todavía no puedo hacer fuego Es la vida, ¿no? El comer es la vida, ¿vale? El maíz, todo lo que te comes Dando al mando para abajo No, al... A acharte A la B A la S A la S Pues es comida, todo Bueno, ¿puedo hacer fuego ya, tío? No, hola, hola ¿Plantas carnívoras? No, 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 no Me cago en la puta Las plantas chungas A ver, voy a coger más piedra ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Nada, para mí Tengo mucha madera, tío Falta más piedra Me ha salido a hacer fuego Y no es tan fácil ahora, ¿eh? Por lo visto Cuidado lo que hay aquí delante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué eso hace como... ¡Hostia! Es que hay un colega aquí ¿Eh? Que me va a pegar ¿Me va a pegar? No, no me va a pegar Es mi colega Alpha Cabenmel Windheld Vale, nos va a ayudar Es cabezón, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué significa este círculo, tío? No, no Que nos tiene una piedra de nota S, ¿sabes? ¿Qué significa Ask for campfire? Vale, vale Vamos a hacer un campfire en la zona Ya está hecho No Perdón, perdón Ah Que lo hace él Pregunta for campfire in the clean area Espera, perdón, perdón Yo hago... Te ayudo Te ayudo Te ayudo Vamos ¡Buma! Well done Buf, como se ha hecho la luz, ¿no? Esto se ve muy raro, tío Está flipando Se ve rarísimo Muy bien Hemos hecho un fuego Me lo como todo Me lo como... Deja para después ¿Qué haces, tío? Vale Vamos a seguir con el colega ¿Y qué más, tío? Más piedra Más madera Coge, coge Hostia Cuidado con ese, eh Vamos Vamos Toma Todos a la vez Vamos a por él A por él Eh, eh, eh Bull, I can't fire to the light ¿Cómo? Tenemos que hacer otro fuego aquí Vamos a hacer fuego en todos los lados, tío Vamos, vamos, vamos A por él Toma No, no, no Toma Toma, toma Cuidado, cuidado Vamos Joder, este es duro, eh Este es duro Me ha quitado media vida Eh, me cago, eh Vamos Vamos No, no, no Esta puta Me han mirado dos de golpe Ahora, tío No me jodas Y ahora otra vez empezar Mira qué bonito se ha quedado ahí, eh Me cago en la puta Vaya palo Ahora, por no hacerlo repetitivo Le voy dando con el control de la derecha También se puede Así controlo más El correr El pegar A la vez Ahora me tengo que comer algo Ah, me ha subido la vida sola También sube sola, tío Qué bueno Esto es regeneración No puedo comerme nada aquí Supongo que el primer objetivo Será conseguir a nuestro colega ¿No? No puedo comerme nada Hasta que no te digan ellos Dónde hacer el fuego No hay que hacer un fuego Me falta algo más de De piedra Imagina ¡Hostia, la piedra! La planta El otro en la cara Media vida en un momento Tete Me cago en la puta ¡Eh! Este no No, 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 no Mira eso Dios mío Que me apestan Se te cagan en la cara, ¿no? A ver Comida, por favor Me hace falta Esta bola ¿Me sirve para algo la bola o qué? Aparte de solo para andar encima No me sirve para nada, ¿no? ¡Ah! ¡Coño! Para los enemigos Hola, tío Gracias A ver si nos ayudamos un poco Me cago en la puta Follow the alpha Cavernman Hold fire Shift to run Amma, bamma, bamma Voy con él, voy Pero ¿dónde vamos? Porque luego nos comen, tío Luego nos comen Salen los grandes por ahí ¿Dónde está? Va como un loco Dice, síguelo, síguelo Clean the heat To make run A canfire Clean, clean el área Limpia el área Hostia, el canfire Ya sale ahí Venga, muy bien Vamos entendiendo Y ¡Eh! ¡Que vienen! ¡Vamos, hombre! Puma, canfire ¿Y aquí me lleno la vida o algo? Debería de ser lógico, ¿no? Ya que tenemos un canfire Aquí todo guay Take your time Para ayudar a la tribu Coge tu tiempo Para ayudar a la tribu Dice ¿Cómo? Pero, ¿y por qué? Ahora me falta comida Otra vez Para ayudar a la tribu ¿What? Voy a coger Lo que están pidiendo Que dicen No hace falta madera Ya me van a apestar la cara Venga Follow the alpha Caverman Que me están pidiendo madera Mis colegas ¿No? ¿Es eso o no es eso? Venga, yo os lo dejo No, pero Estos están pidiendo madera ¿No? Entonces, yo Doy madera Pero esperaos aquí, colega Y coger la puta madera Hostia, puedo hacer más fuego Vamos a hacer más fuego Esta zona es nuestra ¿No? ¿Sí o no? Me cago una puta No entiendo nada, ¿eh? A veces A veces no entiendo nada Eh ¿Alguien me ayuda a hacer la hoguera? ¿O qué? No hay puta idea Poner más fuego O sea, queda eso ahí Aquí también O sea, puedo hacer hogueras En todos los sitios Pero no sé por qué Se queda aquí sin hacer la cosa Ay, Dios Bueno, vale Voy a seguir al colega Que nos han dicho Cómete algo Oh, oh ¿Este qué es otro colega? Este es otro colega ¿Y el de antes? ¿Dónde está? A ver que te ayudo No Joder Alay, muy bien Tenemos dos colegas En la tribu Muy bien ¿Eh? Me falta vida Archive ver un bloque Yo no sé nada Te voy desbloqueando cosas Tenéis madera Ahí a piñón ¿Cuál es el problema? ¿Qué le pasa? A ver si veo los controles Y se me hace la idea Muy bien Ya no puedo Puedes guardar la partida Y salir, ¿eh? Por si estás muy avanzado Claro Pero ¿Qué quieren putamente madera aquí? Pues toma madera Toma madera ¿Tú qué? Este me sigue a mí, ¿no? Este no Ey, ey, uy, bueno Que aquí para comer Y todo Esto se va generando, ¿no? Esto no estaba así Por este lado Uy, uy, uy Vamos a por él ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, se va corriendo Notas Y no vuelva, coño A ver Este me sigue, tío El cridín con barba Habrá que seguir avanzando, ¿no? ¿O qué? No entiendo nada No entiendo nada Un poco Un poco no entiendo ¿Qué luz? Aquí con la luz Me meto en la cueva ¡Eh! ¡Que aspiráis, hombre! Aquí mando yo Este lado de la isla Es mío ¿Vale? Vamos a ver Vamos a seguir avanzando ¿Quieres madera o algo? Te dejo ahí ¡Hostia, grande! ¡Vamos! ¡Vaya boca me ha dado! Venga Oye, ven a ayudar, ¿no? O algo Va, eh Que me voy a por vida A por él Mira, mira Que se quema ¿Esto qué es? ¿Lo podemos coger? No lo puedo coger eso ¿Dónde está? ¿Dónde está mi otro colega, tío? Digo yo Ha muerto, tío, ¿no? ¡Vamos! Que te cago en la puta ¡A por él! ¡Hula! Lo que viene detrás No, 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 no Este es bueno, este es bueno No, y una mierda Bueno Bueno, mierda, loco Vaya guantazo me ha dado Buah, tío La comida La vida se recuperará sola, ¿no? Dímelo, por favor Que se recupere Va, que esta partida Es la buena, hombre Dale, dale al fuego ¿Me está ayudando? Sí, muy bien ¿Cuantas más hogueras pongamos? No sé Mejor ¿Por qué? No sé Será mejor Para algo Digo yo Vamos limpiando Y vamos poniendo hogueras Festival de hogueras Esto Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no puedo? A mi colega le falta madera Pero si aquí, por aquí Ay, Dios Se hace muy de noche Pues ya lo he editado el vídeo Eh, todo va a quedar así Yo qué sé Una hoguera aquí Ahora viene el Barbas Es el que acaba de hacer la hoguera Yo digo dónde Y él viene el que acaba de hacer Muy bien Vamos iluminando el puto bosque, tío Ah, va ahí Iluminando el bosque Sí, señor ¿Esto se come o no? ¿Por qué no como? Aquí hay para comer Los dinosaurios grandes, tío No joden la partida Es como que Hay que tener cuidado Eh, no te lo comas todo, galvo Me cago, eh Para este era oro ¿Y esto para qué? Es que era piedra grande ¿Para qué era? Toma un rábano Eh, me cago, eh ¿Este es colega o no? Que te pides a tu sitio A ver Otra vez aquí Bueno Es que no sé el puto objetivo del juego No sé el objetivo del juego No puedo entrar A ver, tenemos el tabulador Que no nos dice nada No miro los controles antes Pero parece que no hay muchos La Q, la F Nada El control Moverse Y poco más Espacio Espacio Nada La piedra esa No sé para qué la he llevado Venga, correr Vamos corriendo A ver, espera Otra hoguera aquí Creo que Adiós Ya me han cargado la cara Donde hay hogueras No vienen los dinosaurios Ya, ¿no? A ver, calvo ¿Qué ha pasado con el otro colega, tío? Este es bueno Este es el fuegos El fuegos El pirómano Muy bien Hecho Con la hoguera ya no hacemos nada más Es como para marcar territorio Y punto, tío Un poquito madera aquí Esas no me valen para nada Otra hoguera aquí Joder Aquí otra No, vea, ha hecho Bueno Aquí hemos hecho muchas juntas, eh Sigo teniendo pie Eh ¿Tú dónde vas? He dicho yo que de aquí no pasaban Pues sí que pasan, sí Uy, el grande Ay, ay, ay ¡Vámonos por él! ¡Horla, vaya bocadao! ¡Horla, vaya bocadao, tío! Es que te da un bocadiquita Me cago en Dios Y otros que se cagan encima mío Pero dale, dale, cabrón ¡Toma! Claro, con el fuego ¡Horla, que se lo come! ¡No! ¡Ah, mi colega! Me cago en él ¿Qué ha pasado? Se ha quedado todo roto Y ahora este pequeño ¡Esto qué es, hombre! Mira, otro ¡Horla, de antes! Ahora ha venido de antes Ahora el fuego lo tengo que hacer yo Espérate ¡Ah, no! También viene y crea el fuego él Muy bien Pero hay que poner una hoguera Cada X metro No podemos hacerla todas seguidas Tío, qué desperdicio Esto... A ver Va a coger más madera Un poquito ¡Vamos, mini! Mini este fuera ¿Y el pájaro? ¿Por qué? ¿Por qué bajas aquí tú, pájaro? Creo que tengo que comer algo Quizá pueda aguantar ¡Eh, eh, eh! Cuidado Mira, mira, mira Cata que se da con el fuego Este es que no sé cómo se hace el truco este A ver ¡Toma! ¡Toma! Muy bien Le hemos dado dos, eh Le hemos dado dos Hay que matar al grande ese Vaya pedazo de chusco que ha pegado ese Por aquí sería buen sitio a poner otra hoguera Está bien esto Esto de fuego Se ha apagado ya Es que es como el arma Pero claro, como... Yo no lo puedo crear Ni lo puedo usar con la mano Ni nada Este va muy decidido Para adelante ¿Dónde vas, Paco? Espérate ¡Paco, que viene! ¡Paco! ¡Paco! ¡Toma, Paco! Bueno ¡Paco, que viene! ¡Toma! Está dañado, eh Está dañado ¡A por él! No, 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 no Pero ya está, ya está Es que me vuelvo loco Me vuelvo loco Y es cuando me dan ¡No! ¡No! Venga, muy bien, muy bien Toma Mira el fuego, eh Que se lo comen Y mueren Vale, dame esto Uf, mi vida está fatal A ver, dame algo de comer Que hay aquí delante ¡Pom! ¡Uy! Una planta carnívora Vale, muy bien Más de media vida Venga, venga Podemos Un tomate ¡Este! ¡Hombre! ¿Dónde va este? ¡Uy, es grande! Hostia Es... Para dar las hostias Es muy raro esto A ver A este Hostia Que le hace falta un tomate Le están dando para el pelo ¡Me jodas, tío! ¡No, no, no, no! Muero, que muero ¡Uy! ¡Ha respawneado! ¡No, no, no! No quiero morir ahora, eh Es que la gente quiere madera Hay que tomárselo con la calma, tío Esto Joder, macho Digo yo ¿Por qué no ponemos hogueras ya? Más Vamos a ver Sigo cogiendo madera Sigo cogiendo piedra El pájaro parece que no nos ataca ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces tú, colega? Toma, que le... ¡Uy! Le tiro al pedrote en toda la cara ¡Ay, ay! Así sí Le tiro al pedrote en toda la cara ¡Eh, el grande! Tengo toda la vida Joder, es que me he pegado un bocado, tío Dios mío En tres bocados estoy muerto ¡Quita! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y qué ha pasado? O sea, me ha pegado un bocado Que me estaba haciendo daño Pero me ha salido como un tomate gigante Y me ha curado ¿Estoy tocheto o qué? Vamos a por él, eh, tío Pero tú cuando mueres, hombre ¡No! 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 Por él a por él A ver, el ataque El ataque a los dinosaurios es muy raro Es un poco raro Es... Es raro Pero por lo demás está curioso No creo que sea muy caro el juego, ¿vale? Y ahí lo tenéis Pues nada Hasta aquí el día de hoy, tíos Dadle al like Y suscribiros al canal ahí Para no perdernos de vista allá Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito A dormir Con un nabo en el culo Ahora llueve, ¿sabes? Ahora, cuidado Tiene... Tiene clima, eh Tiene clima el juego Ahora va a llover Mira la de dinosaurios que pasan aquí Como si nada, tío Todos tan tranquilos Vaya tela Bueno Está curioso ¿Qué haces? ¿Que se mea encima o qué?